Música El gran Mijay López hace historia en Tokio señores Música ¿Qué recuerdos te trae el estadio latinoamericano? Mira, me trae muchísimos recuerdos Me trae muchísimos recuerdos Primero, porque el estadio latinoamericano me permitió hacer cosas sobre su grama Ahí hice yo toda mi carrera Ahí hice yo toda mi carrera También el inicio de... Como se puede decir, del estrellato En el año 91 Cora en el campo corto Se tira a la cabeza La captura La pasa de un lado A primera Doble play ¡Qué doble play! ¡Qué scone! Formidable jugada de Germán Mesa Desde el suelo Un doble play que ha salvado la entrada Tremendo scone De ajeta en combinación con Germán y Pacheco Que tuvo esa famosa jugada contra los americanos El estadio lleno Es increíble El estadio para mí ha sido la insignia La insignia de todos los estadios en el país y en el mundo Por ahí hay un eslogan que hablan mucho los atletas de todas las provincias Los grandes peloteros, los estelares que han pasado por aquí por el Bajor Que veían el estadio latinoamericano como un medidor Que ellos decían que no jugaba aquí en el estadio Que no podía jugar en el estadio No podía jugar en ningún lugar del mundo Y el que podía jugar en el estadio Estaba listo para jugar en cualquier lugar del mundo O sea, el estadio latinoamericano fue mi casa Fue mi segunda casa Y lo recuerdo de esa manera A Germán también lo chiflaron aquí Bueno, yo te puedo decir que yo fui un afortunado Yo fui un afortunado Nunca tuve esa mala experiencia de que me chiflara aquí en latino Lo que sí te puedo contar una anécdota Que un amigo mío en una ocasión me dijo Algún día a ti te van a aplaudir un error Y yo me quedé sorprendido como diciendo Cómo me van a aplaudir un error Eso no puede ser Dice, acuérdate lo que te estoy diciendo hoy A ti algún día te van a aplaudir un error Y ese momento yo aquí en el estadio latinoamericano El estadio estaba lleno Recuerdo que me dieron un rolli Y que si la memoria no me falla Yo creo que fue el primer rolli Que se me va por entre las piernas Y yo me quedé rodilla en el piso Y la fanaticada me aplaudió el error Increíble Yo te hablo de esa anécdota y todavía me emociono Me emociono Conmigo fueron fantásticos La afición de aquí, de la capital y del país Fue fantástica conmigo No tuve esa mala experiencia de que me chiflara Hay otro gran momento que marcó a todo el seguidor del béisbol Y fue cuando regresaste al latino Y besaste esa área del campo corto Me imagino que también La mística del latino Influyó en que tuvieras algo así ¿Lo pensaste? ¿Te nació? Eso me nació Eso me nació Para mí, ya te decía El estadio era mi segunda casa Yo soy muy agradecido Yo soy muy agradecido Como hacen los japoneses que agradecen Si tú te das cuenta Un japonés cuando entra en un terreno Lo saludo y cuando lo saludan Al igual que Que en los deportes combaten el judo Y para mí El estadio Latinoamericano Merecía todo mi respeto Entonces Qué mayor Ofrenda Yo podía darle Que besar su tierra Ahí donde yo jugaba Eso me nació Eso yo no estaba ni pensaba Ni nada Eso fue el momento La emoción me dio por Por besar la tierra latinoamericana ¿Qué está haciendo Germán en este momento? Bueno, ahora en este momento Estoy ayudando ahí A la preselección De Sub-23 Que está preparándose para Para el torneo En En Colombia Ahí me va Estoy asesorando A los jugadores de cuadro Estoy trabajando A la par con Ariel también Y ahí vamos Ahí estamos Estaba haciendo ese trabajo Por el momento ¿Quiere decir que estás vinculado Por completo ahora A la Federación Cubana? Sí, yo en realidad Nunca he dejado Estar vinculado Lo que pasa Es que no se me ven O sea No soy de estar en las redes Y mucho menos Pero yo nunca he dejado Estar vinculado Aquí en el En el Bajor No soy de estar en las redes